Continúo profundizando en recorrer el camino del éxito con uno de los signos más guerreros, que es el signo de Aries. Aries es un signo no solo guerrero, sino presto y listo para iniciar cualquier actividad. A Aries le gusta ser quien inicia un negocio, quien inicia una actividad. Y en ese sentido es una lección retomar proyecto ajeno. Si quieres probarte en el éxito, querido Aries, prueba a trabajar un proyecto que no hayas empezado tú, que no hayas iniciado tú, que no hayas comenzado tú. Eso puede ser toda una energía de desafío para ti. ¿Por qué? Porque cuando tú inicias el proyecto, querido Aries, tú te sabes las reglas. Pero cuando el proyecto fue iniciado por otro, eso ya tiene sus reglas. El desafío aquí para Aries está en recorrer el éxito, sea cual sea la circunstancia, a vencer. Solo así se demostrará Aries que puede martillar en casa ajena. Es como ese carpintero que no quiere hacer nada si no es con sus herramientas. Y resulta que a veces las circunstancias te llevan a trabajar con las herramientas de otros. Es muchas veces un deportista, un pelotero, un beisbolista que se ve llevado a una liga mayor donde en verdad se siente probado. Cuando las reglas cambian a tu alrededor es que tú sabes, Aries, si en verdad tienes la talla para el éxito. De manera que intenten ayudar a otro en su proyecto o participar en un proyecto ajeno para que se prueben su verdadera habilidad, queridos Aries.